Buenas noches, hoy vamos a hablar un poquito de ciclismo, vamos a hablar de una ruta preciosa, de un entorno maravilloso Trujillo y sus perros cales, es el segundo año que se ha hecho, que se ha podido celebrar y para eso tenemos aquí a dos invitados, el presidente del club Francisco Pizarro de ciclismo y también tenemos a Antonio, o sea, perdón, a Paco, Gómez Quería cambiar el... Igual, el apellido No vas a quitar el cargo Gómez, que eres Gómez No vas a cambiar el cargo El ex presidente Miembro de la directiva Miembro de la junta de directiva, vocal, por ejemplo Bueno, por ejemplo Presidente, ¿qué tal lo llevas? Pues muy bien, estupendamente ¿Te acuerdas el año pasado la entrevista que hicimos? Sí, sí, claro Anterior al... Anterior a la prueba El ciclismo tan maravilloso de este entorno que tenemos aquí en Trujillo ¿Se ha superado el rato del año pasado? Yo creo y que sí O sea, incluso por comentarios de todos los participantes Todos han quedado, creo, muy contentos Por lo menos fueron los comentarios que a mí me hicieron Superado porque este año incluso hemos metido El año pasado se hizo un poquito más de pista Enlazamos unos caminos quizás y hicimos más largos Y este año se ha metido más berrocal Más canchos, piedras Y la gente parece que eso le gusta Parece que somos un poquito masoquistas en ese sentido Disfrutamos con la bicicleta del terreno ese Que la gente por ahí no lo tiene Es que yo creo que somos muy poquito No sé si hay alguien más que tenga este tipo de terreno Y la gente con la bicicleta disfruta Esta bicicleta es que es para eso Para disfrutar con ella Y de las piedras, de los canchos La gente ha quedado muy contenta Y creo que hemos superado Está claro que esto es sacrificio vuestro Porque tenéis que abarcar el terreno Tenéis que hacer antes muchísimos movimientos Que si la federación Los preparativos Porque uno puede pensar Lo hacemos para el ciclista Se hace para el ciclista Y para que el turquillano Y la gente de la comarca venga Y disfrute del ciclismo Unos practicando y otros viéndole ¿No? Sí, efectivamente ¿Va a público? No, la verdad es que Quizás se hace un poco más Para la gente que viene Yo a lo que tú decías Que lleva mucho trabajo Si quisiera reiterar ahora un poquito Antes que nada Dar las gracias a toda la gente Que ha colaborado Tanto organismos públicos El ayuntamiento Nos ha ayudado mucho Las empresas patrocinadoras Y amigos Que colaboran con nosotros Desinteresadamente Para que salga todo bien Y que sin ellos Sin cualquiera de ellos Pues no se podría hacer Porque la verdad es que requiere Bastante trabajo Por parte nuestra Y luego el día ese Por parte de la gente Que colabora Lo que tú dices La verdad es que disfruta Más que nada La gente que viene No es una marcha cicloturista No es una competición A la que haya que animar O a la que haya que asistir Para competir Y ganar premios Es para disfrutar ese día Del sitio donde está Conocerlo Y disfrutarlo Paco La asistencia del ciclismo Del año pasado Hablamos que había 80 personas Estamos hablando ahora Que ciento y algo Ciento alguno Ciento uno Ciento dos Hemos calculado Ciento uno Y es un cálculo Una regla de tres Además Hemos hecho Las ciencias puras Hemos hecho Hemos cogido Hemos dicho Uno que va adelante Y por detrás Que vienen por menos cien Ciento uno Nada más que en ese ciento uno Creemos que en ese ciento uno Para qué contar Para qué contar Todos los que vienen detrás Que son muchos Cuando contamos el primero Oye Que es un éxito entonces ¿No? Se toma como éxito Sí, sí Era lo que esperábamos Esperábamos El reto era llegar a cien Y lo hemos superado En uno o en dos Y muy bien Estupendo Y al año que viene A ver si llegamos a ciento Vente por lo menos Que es un reto Porque ha acompañado el tiempo Sí, sí La verdad es que sí El tiempo ha estado espectacular Además ha hecho Lo que tenía que hacer Para que disfrutásemos Llover los ocho o diez días antes Y el día este Pues un día de sol espectacular Muy bien Podemos ir si queréis Os lo digo Tanto a ti Antonio Como a ti Paco Estamos teniendo imágenes Sí Cuando llegamos a las imágenes Que a vosotros os plazca Por hablar del circuito Si es duro Si no es duro Si cuando vemos esa imagen Queréis resaltar algo Que por favor Que vayamos comentando Ya que nosotros No hemos podido ir Porque no pudimos estar Con vosotros Para la grabación Si estamos ahora Haciendo esto Para que la gente No lo pueda ver Al trabajo La labor De la foto Que nos habéis traído Si hay algo Que vosotros Queráis resaltar Se me dio comentando Ha habido una noticia Que me ha gustado Cualquiera de los dos Lo puede decir Ha habido cuatro mujeres Tres Al final falló una Pero bueno Tres Han venido tres chicas Tres Hablamos que son de Trujillo Dos son de Trujillo Y una de Don Benito Son dos chicas Que practican habitualmente El deporte Y que andan Muy bien Muy bien Es de admirar En un deporte En que prácticamente Casi todos Son hombres Por qué no decirlo Que estas dos chicas Se hayan animado Aparte ya de la que vino de fuera Estas dos chicas de Trujillo Yo creo que Que hay que darlas enhorabuena Porque aparte de eso Que andan muchísimo en bicicleta Porque les gusta Habéis tenido palabra con ellas Comentarios que ellas hayan hecho Del trato Del ciclista Del género masculino Que parece que cuando va a una mujer No es que precisamente La tengas que ayudar Sino respetarla No hombre claro Pues eso además Ya hay muchas chicas por ahí Ya nosotros que salimos por ahí A marcha Hay carreras Y todo esto Y hay muchas chicas Y cuidado con las chicas Que andan Cuidadito con las chicas Y estas dos en concreto Andan muy bien Y otra que no No sé por qué Si al final no ha podido venir Que estaba Estaba en la prescripción Pero ahora tiene algún problema Que no ha podido venir Esa chica también Andan las tres Esto demuestra que la mujer Está integrada en el deporte En el fútbol En el ciclismo En el karate En todos los deportes A un nivel Semejante al del hombre Y nos quitan el puesto Porque ellas son Tienen mucho más tesón que nosotros Como digan Vamos a entrenar Ellas entrenan Y nosotros nos salimos Con la bicicleta Pero a lo mejor no entrenamos Nos damos Bueno de risa O sea que son más fieles Son más constantes Son más constantes La mujer suele ser más constante Le gusta más Y la que se dedica a ello La verdad es que se dedica De cuerpo y alma Esa es la suple Digamos que con su fortaleza Con el tesón que tiene Sí, sí La constante Y esto lo tengo que lograr Y ellas disfrutan muchísimo La verdad es que ya Mira esta Esta es una Esa es la chica Esta es la Cristina Esta de aquí de Trujillo Y tampoco lleva mucho tiempo Y aprendió rápido Aprendió rápido, sí Entonces somos preparativos En el inicio de la marcha La verdad es que al principio Se hizo No sé qué le pareciera A la gente Es durito, ¿no? Porque subimos al castillo Hacemos una visita Por toda la parte antigua Subimos por la parte De entrada del Arco del Triunfo Lo cual requiere Que subimos por ahí Por unas callejas Que son complicaciones Muy duras, es muy duras Subimos por la calle Garguera La gente Queríamos que disfrutase un poco La gente subiendo escaleras Y bajamos luego ya Por la puerta de la Coria Que es complicadillo Y la gente ¿Habéis ampliado el recorrido? O más o menos El del año pasado Serán los mismos kilómetros Pero los hemos hecho Digamos Más duros Sí, quizás más duros Más técnicos Habéis acortado Pero a lo mejor Es más técnico Porque hemos metido Más entrepiedras Más zona del Del perrocal Y en vez de irnos Hasta el pago De San Clemente Pues hemos cortado antes Y hemos venido Por la Coronada Y por aquí ¿Es bonito el deporte este? Es precioso Y si no hay nada más Que ver las fotos De cómo se disfruta Simplemente metiéndose En el agua Disfrutando De la naturaleza Además es que Hay una conjunción Entre este deporte Digamos que No se estropea la naturaleza Disfrutas de ella Y estás practicando El deporte que te gusta Entonces yo creo que Conjuga todo lo que Todo Para poder disfrutar Mira, es que La verdad es que Las imágenes lo dicen todo Te encuentras Te encuentras En situaciones Que es imposible Verlo cuando se va En coche Por el ruido Que puedes hacer Animales Buitres O sea Unos espectáculos De la naturaleza Yo digo que La propia vista Panorámica De Trujillo Cuando vienes Con la bicicleta Esa vista La puedes disfrutar No es que venido Que en un coche Porque en la bicicleta Puedes ver También hay veces Que no te dedicas Mucho a mirar el paisaje Por las dificultades Que tienes Pero sí Por ejemplo Lo que usted estaba comentando De subir a la parte antigua Por las calles que hemos subido Tenías todo el frente De la vista Que se ve por la carretera De Cáceres Que es la más espectacular Yo creo que ahora mismo Tiene todo Pues esto Estamos hablando hoy Cuando transcurre El segundo año ya Que hablamos de un Estamos hablando de un futuro Que era algo que teníais vosotros En mente De organizar Preparar Este segundo año Plena satisfacción Con respecto a Lo que se ha logrado Hasta ahora Mucha satisfacción Porque al ser la segunda Siempre intentas eso Mejorar Y siempre estás preocupado De que te pueda salir Mejor Que la vez anterior Y eso te anima Para quizás Poder preparar La siguiente Porque la verdad Es complicado Las situaciones Ahora mismo No son favorables Por temas económicos Patrocinar A la gente Le cuesta Ahora más Nuestro trabajo Por las circunstancias Que todo el mundo Conocemos Y la verdad Es que te anima mucho Porque piensas El año que viene A ver si va a costar Más trabajo Pero cuando te encuentras Con que la gente Queda muy contenta Que tú Te ves satisfecho Por la Por la Borecha Y tal Entonces te animas Y dices Bueno pues el año que viene Otra vez Y vamos a intentar Pues que así sea Que bueno Un poquito más O menos A ver que si la situación Cambia Y la situación Es más favorable Y podemos seguir Todos los años Porque sería Nuestra Nuestra ilusión Puede haber algo Que no veáis vosotros O no veamos nosotros Los que estamos Por fuera De vuestro trabajo Algo que nos guste Que queráis Cambiar Se puede cambiar Vosotros Algo que nos haya gustado Gustarnos en sí Que no nos haya gustado Hombre Todo es mejorable El recorrido incluso Es mejorable Y estamos pensando El año que viene En poderle Rizar un poquito más El trizo Por un posible fallo No digo que lo haya Bueno Un posible fallo Que vosotros digáis No estoy satisfecho Pero podemos cambiarlo Bueno El único fallo Lo mejor que pudimos tener Fue que en la parte antigua No se controló En un sitio Y se fue La gente Eso es a lo que yo me refiero No es crítica No, pero bueno Es que es normal Es constructiva Me refiero Por eso Por ejemplo Hubo un fallo En el castillo Que hubo un grupo Que tiró por el sitio Que no era Pero bueno Se fue detrás de ellos Y llegamos a ellos Y los corregimos El sitio Y ya está Y eso digo Cuando es un circuito Precioso, maravilloso Grande, inmenso Se pueden cambiar Cosas cada año Se puede hacer algo Más apetecible Más bonito Se puede ir mejorando Eso es lo que creemos Intentar Este año Ya hemos mejorado Bastante Con respecto al año anterior Porque ya hemos evitado El ir por ejemplo Hacer mucha pista Que es más aburrido Lo que al menos le gusta a la gente Este año hemos tenido Un poquito de pista Pero menos Y ahí está el reto Intentar que el año que viene Lo pasa que es un Es problema Porque hay que Este año hemos limpiado Alguna calleja Incluso nosotros Hemos recuperado Una calleja preciosa En el entorno de Belén Que estaba comido Por los zarzales Y hay otra Que creemos que el año que viene Se la podemos limpiar Y en vez de Y hacerla por ahí En fin Todos los años Se puede hacer alguna cosa Ha habido una cosa Que ha dicho antes Antonio Que me he quedado con ella Y me ha gustado La participación En este caso Estrendísimo ayuntamiento Que se vaya preocupando también Que echar una mano Echar una mano Es una cosa Otra cosa es que Se puedan financiar cosas Que no se pueden Pero echar una mano sí Pero es que vosotros Hay una mano A la naturaleza Y al ciudadano Porque resulta que También vais Limpiando las callejas Sí, sí Hemos limpiado Callejas Los accesos a callejas Que nunca hemos podido Pasar andando Como si todo ahora Lo habéis hecho Lo que dice Paco Efectivamente Se limpian Había una Que era intransitable Pero no solamente Para la bicicleta Sino simplemente para andar Era intransitable O sea no se podía pasar Y la hemos limpiado Porque nos parecía Que era preciosa Y realmente ha quedado preciosa Y ya se puede pasar por ella Simplemente La gente que pasa Es que la respete En el sentido De que se tropean Pero yo creo Que se respete Y se vayan cuidando Ese tipo de cosas Y el ayuntamiento Si puede colaborar Porque yo creo Que es que De verdad Que es que tenemos Una zona Que merece la pena Que tiene pervería Que el sol Inclusive Si llueve Hasta es bonita el agua La gente se ha quedado A mirar La gente se ha quedado A mirar Incluso gente Estando en la comida Luego a la salida Gente que no había participado Que estaban por allí Tomándose algo Que eran de otros Que no eran de aquí De Trujillo Nos han preguntado Y esta marcha Como nos hemos enterado Para el año que viene Y tal Y digo Pues el año que viene Mira en la página web En el club Y ahí se va Se va anunciando La setencia de los ciclistas Ha habido La edad Alta Baja Joven No de todo tipo De todas formas Este tipo de deporte Ya somos Hombre Habrá de todo Hay de todo Pero la verdad Es que ya Somos gente Vamos De una edad media Entre 30 40 Y para ahí Para arriba Yo creo que La gente que lo practica Más jóvenes A lo mejor Se dedican un poco Más a competir Y entonces Ya un poquito más Mayor Que nos dedicamos A hacer marchas No a competir Sino a disfrutar De la bicicleta Y a participar Ha venido gente también Que si no coincide Con que tengan competiciones Pues ha venido gente también Que van a competir O sea Ha habido ¿Sabes el número de ganadores? Que no han sido los primeros Que han llegado No, no sé No, porque eso Es que no Que no es una competición Es una participación Hombre, hay gente Que a lo mejor Se pica un poquito A veces Bueno Siempre hay gente Que se conoce Y bueno Por competir No por competir Pero sí Claro Porque iba en mi coche Y va a ir No, aparte de que Tampoco se puede hacer Una competición en sí Porque como se para En dos apitollamientos Obligatoriamente hay que parar Y las dos carreteras Hay que cruzarlas juntos Por orden de la Guardia Civil Entonces bueno El último tramo Mejor desde el último Dio de apitollamiento Que ya pasa La carretera de Guadalupe Hasta Trujillo Que eran 15 o 16 kilómetros Ya se deja libre a la gente Para que se defogue Y ahí bueno Ahí la gente Te pica el gusanillo Y bueno Y te diviertes un rato Que también está bien Porque ya has pasado Toda parte técnica Has estado Bueno Disfrutando de la naturaleza Y después dedicas un poco A lo que es el ciclismo en sí Pero bueno Tú participaste Sí Tú también Sí, sí, todos La verdad es que hemos sido Del club Hemos participado casi todos De Trujillo Ha habido mucha gente Que ha participado Y la verdad es que Hemos sido accionamigos No, los hombres son zonas Dimos juntos Normalmente después En la Y la verdad es que